Música Música Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez ¡Venga, lazo! ¡Ale con la perla! ¡Ale con la perla y sopa! ¡Ale, ay, 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 ay! ¡Ese sitio bonito! ¡Ale, jala, chavos! ¡Panejen los pies! ¡Es... ¡Ole! ¡El maquero del pueblo! ¡Ajúntalo, amigo! ¡Ajúntalo! ¡Ajúntalo despacio! No se peguen, amigo. Cárrase para que lo enriquece. Ya lo dan solo de la oportunidad para que lo enriquece. ¡Ale, jala, déjeme que vayas, pero deje que vayas! ¡Deje que vayas! ¡Ale, jala, jala! ¡Ale, jala! ¡Ale, jala, jala! ¡Ale, jala, jala! ¡Ale, jala, jala, jala! El resto de la gente se salvaron y van a una fuerza, el resto de los hermanos. No les pongan mal a esos amigos, ese toro está alzado. Aguántalo nada más, bateros, manejalo bien despacio. Despacio, deja que vuelva. El 3 de SOGA ganadero. El 3 de SOGA, los corporales, el 5 de Tomás sabremos de quién, a qué municipio les pertenece en este punto, el juez está aquí cerca de nosotros el zurdo parece que lo tiene ahí levanta la mano el zurdo, el zurdo que vende cierra para fatal, señoras y señores nada más que confirme el juez si no hay reclamo, Gateras ahí no hay reclamo como lo ve el pequeño hay reclamo, parece que no, no sé, no sabemos no, hay reclamo entonces hay que esperar hasta el pequeño ya no, hay reclamo, entonces lo cantamos, señoras y señores el punto y la llana se va para Sierra Papacal punto para Gabriel Jiménez y se va a poner del fútbol Jiménez un fuerte aplauso y arriba Sierra y toma la delantera con dos lazos viene con el cuento viene con el cuento toma la delantera con dos lazos el zurdo que me les cuento uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez y se va buscando toma una salida espectacular va abardeando si no hay su paz hay que cortar amigos si no hay su paz por favor si no hay su paz aguantenlo ay, 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 el radio de la casa no hay su paz el juez está muy pendiente ay, ay, se pone su paz no le ponga más no le ponga más aguantenlo como se debe aguantar con esa habilidad valor y destreza del banquero yucateco no le ponga más no le ponga más se va al todo imaginando en un momento más confirmaremos con respeto a los amigos banqueros quien se adjudica el punto y solo quiero pedirle ya la estancia levanten la mano el que lo tenga barito de caldera tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez venga gracias al Chalito del Rente Negro Chalito y Chapa tremenda Chapa a la ciudad como le llaman a más de que el barrio de espacio está poniendo en alto ya a la comunidad vamos a ver el tiempo y el manejo de la zona va a quedar no le ponga más ruego el juez está penalizando ya va a entrar su encuentro deje, háblanse para que lo lleve háblanse, háblanse para que lo lleve se abriven el primer ahora se están poniendo los pejorales el Chalito del Rente Negro en las nuevas actuaciones tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve ¡Vamos, dos, tres, ocho, nueve, diez ¡Vamos! 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 y 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